Amigos de Plan Informativo, esta noche llegó el momento de recordar todo uno de los éxitos de los 90 con los 90 Pop Tours desde San Luis Potosí, así que disfrutemos de este gran concierto. Estamos super super contentos porque el concierto dio una vuelta de 160 grados, es un nuevo concierto prácticamente, muy contentos de que el día de hoy tengamos un sold out aquí en San Luis Potosí. ¿Quiénes son tus favoritos? Las JNS. Las JNS y los OV7 son lo mejor. ¿De quién eres fan? De Magneto. ¿Quién te gusta de todos ellos? Me gustaba Charlie, pero ya no sé. ¡Es su presión! ¡Quiero creerlo! ¡Quiero creerlo! ¡Quiero creerlo! ¡Quiero creerlo! ¡Quiero creerlo! ¡Quiero creerlo! Casi estaba trabajando desde hace dos meses, ¿no? ¿Más? Un poco más. Tres meses ese DVD, ese DVD y bueno, estamos a punto de ya ver los últimos detalles, de producción, ya lo van a poder leer, plataformas, yo creo que físico y no, así que bueno, ahí estamos ya. Con la ilusión del primer amor de... ¿Quién fue tu primer amor oye? Pues... ¿Qué canción le dedicaste? Todas, todas las de amor. Yo creo que no hay favoritos, yo creo que todos hacen un éxito excelente. Estamos muy contentos, la verdad. ¡Para mí es muy emocional el 90 pop tour, porque a los 56 años soy un artista jugador. ¡Para mí es muy emocional! Tenemos muchos buenos sueños de ser amigos, compañeros de trabajo, de coparnos en giras, de girar juntos, etcétera, etcétera. Entonces para nosotros es un gozo, la verdad. La hemos pasado increíble, nos han recibido divinos, todos los que ya de antaño llevan las tres etapas. ¿A quién vienen a ver? Pues a todos. ¿Quiénes son sus favoritos? Los Mercurio y Magneto. ¿Qué canción te dedicó? ¿Qué canción te dedicó? Todas las de calor. Están increíbles. ¿Quién te gusta de Mercurio? ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo también! ¡Rodrigo! 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 Es así como se vivió este gran concierto. Con un lleno tozándote, cada uno de los fans de todas las edades pudieron recordar grandes éxitos con estas grandiosas agrupaciones. Soy Esther Gantes. Recuerda visitar las redes sociales que tenemos en plan informativo y buscar la edición impresa. ¡No! Te vas a llevar a la casa. ¡Suscríbete a la производidad! ¡Rodrigo! ¡No! 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 Un000. ¡No! 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 No!